Se viene el encuentro textil y arrancamos el 21 de octubre al 3 de noviembre con 7 talleres virtuales. La inscripción se realiza a través del formulario y los talleres se dictan por Meet en dos módulos de hora y media. Se arma un grupo de WhatsApp una semana antes para preparar el material y el taller y continúa una semana más para acompañar en el aprendizaje. A continuación te mostramos los videos presentación de cada taller. Míralos todos, uno más lindo que otro. ¿Te sumás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hermelinda Gaona. Les invito al vigésimo sexto encuentro de arte textil San Isidro. En esta ocasión voy a estar dando el taller de encaje Yu de forma virtual el día 21 y 28 de octubre de 19 a 20, 30 horas. Para hacer la técnica del encaje Yu necesitamos un mallero o un palito, puede ser de plástico o de madera tipo de helado. Aguja, lo que tengamos en casa, este es reciclado del paraguas, pero ustedes pueden usar la aguja que tengan en casa toda vez que no tenga punta. Luego, hilo, puede ser de algodón o hilo macramé. Y también un bastidorcito. Primeramente vamos a hacer la red. La red es la base del encaje Yu, que puede ser de esta forma. Luego montamos en el bastidorcito y realizamos el bordado, que es un bordado surcido. Así que los espero el día 21 y 28 de octubre. No se necesita conocimientos previos, solo muchas ganas. ¿Cómo te va? Se viene el encuentro textil San Isidro en el mes de noviembre y alrededor de eso hay un montón de talleres. Y en este caso yo propuse trabajar sobre tulle, con bordado sobre tulle, para que puedas obtener estos apliques preciosos para poner en una remera, en una campera, en una tote, donde quieras aplicar. Van a ser dos clases online a la nochecita para todos aquellos que están lejos o que tienen horarios de trabajo complicados. Los podemos aplicar, por ejemplo, acá lo hice en un bolsillito de un pullover. Y mirá, un pullover gris o verdoso que tomó vida con este bolsillo. Este canastito que lo tejí al crochet, mirá, y arriba voy a aplicar esta flor bordada y va a quedar un primor. Mil aplicaciones, distintos motivos. Los vamos a dibujar juntos. Los materiales simples y sencillos los vas a encontrar en cualquier, en tu casa, en un cajón. Así que te espero. Para anotarte, entra en la página del encuentro. Hola, soy Rosa García de Arácnida y estaré participando en el 26 encuentro de Arde Dextil de San Isidro, Argentina, de forma virtual con el taller de trama envolvente. Este taller se trata de elaborar una pieza prehispánica que es una onda o huaraca, de la costa norte del Perú, como pueden ver la iconografía de las aves. Y para realizar esta pieza vamos a utilizar un bastidor en cartón, se hace súper simple. Luego para las urdimbres, una fibra vegetal, puede ser tute, otro tipo de fibra que mida aproximadamente un milímetro y medio a dos. Para las tramas, hilo mucho más fino, de un milímetro de grosor. Este es de algodón, de la marca Perlé, que hay casi en todos lados. Y agujas, agujas grandes y también algunas pequeñas para esconder los hilos. Y bueno, eso sería con respecto a los materiales. Así que las espero, las espero este 23 y 30 de octubre a partir de las 19 horas en el taller de trama envolvente. Hola, mi nombre es Yanná Cepeda y en el 26 Encuentro de Arte Testil de San Isidro fui convocada para dar un taller. En esta oportunidad voy a estar dictando el taller de cojinillo de Mota y Chilla. El mismo va a ser dictado el día 24 y 31 de octubre de forma virtual. Para los que estén interesados en aprender la técnica, necesitan tener conocimientos de telar, de hundido. Vamos a realizar un cojinillo a cuatro horillos. Vamos a necesitar un bastidor, una veta, lana de buena torsión, pala. El mismo va a estar acompañado de un grupo de WhatsApp, donde se va a abrir una semana antes. Va a estar durante las dos clases y una semana posterior. Va a ir acompañado de videos y toda la información con respecto a los cojinillos. Los espero a los que sean gustosos de participar y de aprender esta hermosa técnica. Hola gente hermosa del textil. Soy Walter Vera y los invito a esta 26ª edición del Encuentro de Arte Testil en San Isidro. Les comento que voy a estar junto con el Capitano Avillo, acompañando esas dos jornadas. Voy a estar dando un taller de fieltro, luminarias. Vamos a trabajar el fieltro en húmedo. Los días viernes 25 de octubre y el 1 de noviembre. De 19 a 20, 30 horas. Vamos a realizar desde un plano. Vamos a darle volumen y vamos a hacer luminarias, intervenidas con gasas. Vamos a hacer calados. Vamos a realizar todo lo que tengamos a nuestro alcance de forma textil. Para hacer nuestras hermosas luminarias. Entren en el avión de la página y se inscriben. Así que los estoy esperando. Hola querida familia de los Encuentros de Arte Textil de San Isidro. Mi nombre es Elizabeth Cuaglio. La fortuna de participar ofreciendo un taller virtual. Vamos a trabajar en un tapiz de tres dimensiones. Vamos a hacer un árbol inspirado en la cultura chancano. No sé si conocen este maravilloso libro de Ruth Corfuera. Y acá tenemos acceso a su árbol que está en el Museo de Bellas Artes. Es un árbol sagrado de la cultura chancay. Vamos a necesitar, en principio, un bastidor. Para tramar esta elección también. Están asiladas artesanales manualmente. Podemos reutilizar también pequeños ovillos que tengamos de otros materiales. La propuesta es que nosotros podamos tejer nuestro árbol sagrado. Nuestro árbol de la vida, con todas las connotaciones simbólicas que tiene este maravilloso ser que nos acompaña en los bojes. Hola, ¿cómo estás? Soy María Belén Gómez. Y este año voy a dar un taller virtual en el Encuentro de Arte Textil. Esto será a fines de octubre, principios de noviembre, antes de hacer el encuentro presencial. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp de contención. Donde vas a tener en total 21 días de seguimiento. En esta oportunidad voy a dar una doble tela. Las doble telas son telas complejas que aparecen en la costa de Perú. En realidad, en todo lo que es precolombino, aparecen varias técnicas. Y esta tiene la particularidad de tener dos tramas. La trama oscura va a tejer en la urdimbre oscura. Y la trama clara en el diseño en claro. Se van a ver la tela balanceada, donde el color va a ser pleno. Al revés se ve lo opuesto. Y los materiales son bastidor, pala, navetas, varillas y lanas. Se necesitan conocimientos previos de faz de urdimbre. Con esto ya podés meterte en el universo de la doble tela. Que es maravilloso. Hay muchísimos tipos de doble telas. Esta particularmente a mí me atrapó. Así que, te espero.